¿Cómo están amigos? Pues ahora tenemos a un buen colaborador, él es de Puebla y es el relator. ¿Cómo estás amigo? Hola, ¿qué tal amigo Cloud? Así es, muchas gracias por tu apoyo, por estar al pendiente de algunos mensajes para estar en estos momentos ahora transmitiendo. Cuéntanos un poquito de ti y de tu canal. ¡Suscríbete al canal! 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 en el canal una historia ya tal vez bastante conocida también en algunos libros titulada la pata de mono no sé si has escuchado acerca de ella no de esa no la he escuchado te parece si brevemente te la platico por supuesto claro que sí es bastante conocida acerca acerca de un objeto cuyo tiene tiene un gran poder conferido por un hombre santo como se le conoce a ciertos hombres a un faquir es entonces cuando un hombre desarrapado un tanto vagabundo llega a una ciudad y se estaban celebrando ciertas festividades entonces el gobierno pide que se han arrestado todos los hombres que se vean pues mal de mal aspecto los vagabundos los las personas que no tienen un hogar por llamarlo así entonces este hombre el principal de la historia encuentra debajo de esa tierra de esa mugre a un gran amigo suyo de la infancia lo reconoce lo invita a su casa para posteriormente platicar y charlar el porqué de ese estado en el que se encontraba él le platica todo acerca de su vida todo lo que pasó en el mundo varias historias sin embargo resultó con un extraño objeto una pata de mono una patita de momificada de mono el cual tenía el poder de darle tres deseos a tres hombres entonces la familia de este amigo le pregunta por qué no ha pedido nada él mencionó que ya lo había hecho entonces este hombre trató de disuadir a sus amigos de que no fueran a quedarse con esta pata de mono a lo cual pues ellos estaban bastante interesados tenían esa intención de quedarse con este amuleto para poder pedir tres deseos sin embargo pues él trató de convencer demasiado que que eso era una maldición era una maldita pata de mono la cual traía desgracias y que todo lo que pidieran iba a ocasionar desgracias precisamente las personas pues estaban demasiado ansiosas por pedir estos deseos el hombre el vagabundo dejó esa esa pata de mono en su poder pero en el momento en que él se retiró igual de veces que intentó disuadir que no se quedaran con el objeto les hizo una última advertencia que sean cautelosos con lo que pedían o no lo culparán por lo que pasara después de esta forma idearon un plan que podría solventar sus gastos de una hipoteca ellos necesitaban 100 pesos oro para poder saldar esta hipoteca a lo cual pues ese fue el primer deseo que utilizaron posteriormente no pasó nada a la mañana siguiente el hijo de esta familia acudió a trabajar y en el trabajo obtuvo un accidente perdiendo la vida la empresa en la cual trabajaba decidió dar una indemnización de nada menos que 100 pesos oro para solventar los gastos del entierro y del velorio de todo lo que implicaba su muerte de esta forma pues los padres de este joven no encontraban ese ese consuelo después de la muerte de su hijo así es que pues decidieron fomentar o mejor dicho hacer una un segundo deseo la madre del joven pensó que si la pata de mono había sido la culpable de la muerte de su hijo ella también podría devolvérselo así es que formuló el segundo deseo pidiendo que resucitarán a su hijo pasaron las horas y justamente en la noche fue cuando escucharon los golpes en la puerta ella ansiosa y desesperada corrió a buscar a su hijo salió corriendo a abrir la puerta pero en ese momento el padre del joven pensó en que su hijo había quedado irreconocible después de ese accidente y después de una semana de estar pues muerto el lesado de su hijo iba a ser horrible así que tomó la pata de mono y formuló el tercer deseo cuando la madre salió en la puerta ya no había nadie puedes creer cuál fue el tercer deseo no evitar el segundo deseo digamos que podemos inferir que este padre pidió que su hijo pues regresar a su tumba no anular el segundo deseo entonces si te das cuenta solamente obtuvieron una desgracia en lugar de un beneficio es como los genios a nosotros nos los pintan y habita disney y otras este películas infantiles como seres pues buenos que te cumplen deseos pero se dice que el tener a un genio y pedirle deseos tienes que ser vamos pensar en todas las posibilidades porque si el genio te cumple un deseo esa base de desgracias o esa base de problemas muy serios no sé a lo mejor y y un ejemplo pides dinero encuentras no sé una una maleta con dinero y resulta que ese dinero lo habían robado y te inculpan a ti cosas de ese estilo y eso es precisamente lo que esta mano de mono hacía exacto igual con las peticiones los contratos que se hacen con el mismísimo diablo no siempre te va a conceder algo pero va a ser una desgracia incluso con tu propia alma incluso tu propia muerte sin duda qué interesantes historias ahora te voy a preguntar algo a ti relator si tú has tenido experiencias paranormal si en algunas ocasiones he tenido algo de sustos generalmente en mi infancia y mira que el personaje del relator el relator prácticamente no tiene edad al igual que tú en tu tráiler que nos mencionabas el relator no tiene una edad realmente simplemente es un ser que se encuentra ahí y que también posee objetos con grandes historias grandes leyendas pero a pesar de eso el relator en su infancia tuvo algunas experiencias en las cuales pues él o en las cuales mejor dicho yo estuve pues muy apegado a este tipo de cuestiones a agresiones fantasmales de alguna forma y recuerdo que en el momento en que tenía escasos 10 años me encontraba lavándome los dientes en la cocina de mi casa mi madre y mi hermana se encontraban cambiándole ciertas cosas al reloj que teníamos la batería precisamente y de momento la puerta que daba al patio en la cocina era de dos hojas de la cual se abrieron de par en par sin ninguna explicación no había nadie más en la casa solamente nosotros tres ellas se encontraban ocupadas yo me encontraba en la cocina y vamos ni siquiera el perro se encontraba presente se encontraba atado entonces nunca tuve una explicación lógica del porqué con tanta violencia se abrió la puerta en alguna otra ocasión recuerdo también de igual forma tenía una edad más más corta en el cual no se encontraba nadie en la casa excepto a mi hermana y a mí y de momento igual forma justo detrás de mí encontré un tradicional Boo ya sabes el típico Boo de los fantasmas entonces fue algo de verdad atemorizante tendría yo escasos 4 o 5 años en el momento en que ese espectro se manifestó de alguna forma y he de decir que en esas casas donde vivíamos había muchas historias muchas leyendas acerca de que antiguos pobladores antiguos habitantes de esas casas habían fallecido y posteriormente a raíz de la muerte del dueño de esas casas comenzaron estos fenómenos paranormales cadenas que se escuchaban en las paredes los pasos en las azoteas las cadenas todo este tipo de cuestiones que empezaron a raíz de la muerte de este señor y se intensificaron más aún cuando otra de las señoras que vivían ahí con más edad falleció esta señora tenía la costumbre de que en las noches o mejor dicho muy de madrugada 5 de la mañana si tú quieres se levantaba y comenzaba a hacer su aseo lavaba sus pisos lavaba su ropa entonces la gente cuenta que posteriormente en las noches a raíz de su muerte se encontraban pues vestigios de que alguien hubiera lavado el piso se escuchaba como tallaban se podía ver una figura en el tejado en el techo tendiendo ropa pero obviamente no era nadie bastante interesante curiosamente la mayoría que estamos en este tipo de ambientes y los que nos gustan mucho las historias de terror siempre hemos tenido cosas extrañas por ejemplo yo pasé muchas cosas muy parecidas por ejemplo tenía que ser ocho años nueve años tal vez y mi cama estaba pegada hacia una pared pero estaba pegada los pies de la cama al muro entonces mis pies daban hacia una pared completamente una noche sentí que me jalaron las cobijas y tú puedes decir bueno lo mejor fue a alguien queriéndote jugar una broma de tus hermanos o de tus mascotas el problema es de que todos estaban durmiendo y por la posición de la cama era prácticamente imposible que alguien pudiera estar a los pies de la cama y jalar las cobijas hacia abajo y era ese grito que pegué cuando sentí como me jalaron bien las cobijas y curioso ese mismo día o un día antes mientras jugaba un juego de mesa llamado turista que es un juego de mesa que bueno vaya todo mundo hemos tenido si recuerdas el juego si recuerdas el juego tienes dos montoncitos de cartas que en aquel tiempo cuando yo era niño eran telegrama y carta yo estaba jugando con uno de mis hermanos y vi como una figura como si fuese un duendecito como si fuera un ser pequeño salió corriendo salió corriendo del montoncito de cartas al montoncito de telegramas y fue en ese instante cuando sentí algo extraño recuerdo que tenía un un este estaba escuchándose en el radio una canción de de dance creo en aquel tiempo era a a polimash no se si recuerdas creo que era un un disco un cassette de aquel tiempo era polimash el que se estaba escuchando creo que lo escucho ahorita y me da miedo porque me me trae todos esos recuerdos de de mi infancia de como me asustaron como ves al autor si yo creo que al igual que tú muchas personas han se han visto en esa situación donde le sucede incluso te voy a compartir otra historia esta no me sucedió a mí esta me la platicaron mi abuela que justamente estaba mi padre recostado en el suelo no recuerdo bien exactamente el porqué entonces ella al estar justamente cerca de mi padre y vio que se quedó dormido entonces tomó una cobija y lo cubrió hasta el cuello sino que me platica que a los pocos minutos vio como desde los pies le iban bajando lentamente la cobija hasta pues llegar prácticamente a las rodillas y justo en ese momento pues ella se le hizo un tanto increíble lo que lo que estaba viendo así es que pues simplemente se quedó como una espectadora hasta que de alguna forma reaccionó y volvió a subir la cobija y taparlo nuevamente sin embargo pocos segundos después notó que nuevamente iban bajando estas cobijas hasta pues prácticamente los pies entonces ya sabes lo que se dice comúnmente lo que la gente platica es que tienes que decir ciertas palabras un tanto fuertes groserías palabras altisonantes para que estos fantasmas estas entidades o espíritus como la quieras llamar pues cesen de lo que están haciendo y realmente si funcionó ella me platica que a raíz de que eh hizo todo este este parloteo en contra de estas entidades pues la cobija ya no se movió lo volvió a tapar y se quedó en su lugar no se que hayas escuchado tu acerca de de este tipo de cuestiones bueno hay bastantes por ejemplo se dicen que pueden ser espíritus que pueden ser brujas que pueden ser incluso hasta duendes eh hace poco estaba investigando un tema interesante que es de 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 sucubos e incubos y también hablaban acerca de que estos demonios hacían ese tipo de cosas eh cuando yo estuve investigando bien todo este tema muchas cosas que decían estos demonólogos a los que estuve leyendo se atribuyen muy bien a cosas que me sucedían y por ejemplo eh hasta la fecha yo siento que a veces me abrazan yo estoy completamente solo o siento que alguien se me recarga o siento la respiración de alguien y siento incluso que me mueven las cubitas y que me las llevan a jalar desde ya hace mucho tiempo así este bando yo no utilizo hijas yo prefiero poner una chamada ponerme una pijama de lana algo eh que me cubra porque no me gusta sentir la sensación de que te vuelvan a jalar las cubitas es muy seguido que me pasa ese tipo de cosas yo creo que por eso no aguanté viviendo solo mucho tiempo hay muchas cosas que que posiblemente sean pero yo jamás les dije malas palabras yo nada más decía en la mente mientras no se quieran pasar de listos todo está bien como verse si pues yo he escuchado eh precisamente eso y todo lo contrario que es eh las malas palabras eh otra de las historias de mi abuela que me platicaba precisamente es que ella en una ocasión se encontraba pues reposando podríamos decirlo así ya entrada la noche y sintió como si se estuviera moviendo la cama ella asegura que le estaban meciendo de alguna forma con todo y cama pero no solamente eso sino que le estaban levantando con todo y cama hasta llegar al techo ella en un principio pensó que era un sismo a lo cual comenzó a a rezar justo cuando comienza a orar eh comienzan a moverla todavía más fuerte entonces justamente cuando vio ya de cerca el techo pues ella se dio cuenta que ya no era un sismo no pensó que era cualquier otra cosa que no era algo bueno entonces decidió pues prácticamente las malas palabras que ya le habían funcionado en su en su momento justamente cuando hizo este este acto la dejaron caer en seco y pues bueno es una de las tantas historias que que me ha platicado y en su momento en mi familia hemos eh tenido bastantes historias a mi hermana por ejemplo también justamente en la misma casa donde te platico que se abrieron las puertas de par en par ella asegura que justamente en la cocina teníamos una ventana que daba hacia el patio y en el fondo del patio se encontraba en los baños ella asegura haber visto que una figura humana salió con la bata de mi abuela del baño y con una toalla enredada en lo que simulaba ser el cabello pero afirmaba no ver ningún rostro ni tampoco eh los pies simplemente se veía la bata que estaba flotando eh en el aire y también esta toalla enredada en lo que se podría emular a un cabello al volver a girar eh la vista ya no vio nada historias como esta nos han sucedido nos sucedieron en su tiempo pues bastante seguido entonces yo por lo por lo cual estuve tan acostumbrado a eso que en otras ocasiones escuchaba algún ruido veía una sombra y pues prácticamente ni me inmutaba porque ya sabía que era era algo ahí pues ya de alguna forma le perdí el miedo sí le pierdes el miedo porque muchos por ejemplo han de estar pensando es que a mí me pasa igual a mí me pasó igual o decir cosas como que mi abuelito me encontró lo mismo que le pasó a al clove o al relator o no sí yo creo que historias como las que hemos eh platicado a muchas personas les habrán sucedido habrá quienes dirán no pues efectivamente algo así me sucedió como lo acabas de decir o me sucedió algo similar pero tengo la variante de esto y nos platican más y aquí hacemos una una invitación tanto para los oyentes de relatora que se comuniquen con él y cuenten sus historias como para los amigos de Club of Arlequin para que se animen y este bueno aquí somos dos este oídos que vamos a escuchar sin juzgar ni burlarnos porque hay muchos canales y mucha gente que lo hacen aquí absolutamente es el respeto ¿verdad? así es amigo Claude eh yo he visto algún otro canal del cual no voy a decir pero tienen una sección que te dicen eres un mala palabra si tú crees esto o si tú haces esto o si tú pensabas esto ¿no? también se dedican al género paranormal pero de alguna forma no me gusta ese método que utilizan en esa sección donde te de alguna forma te agreden por tener una ideología lo que pasa es que y esto me lo dijo este un investigador serio hay mucha gente que se mete en esto porque está de duda o porque se le hace divertido pero jamás ha tenido la sensibilidad de creer por ejemplo si la puerta se abre uno puede pensar es el viento este tipo de personas lo que hace es decir fue el viento ah fue la puerta ah seguramente fue x cosa nunca dan prioridad a lo a los fenómenos que pueden suceder y simplemente se basan en o tratan de emular a otros tipos que hacen exactamente lo mismo pero es que son más serios si así es y bueno del canal que te platico supuestamente ellos también realizan estos estas investigaciones acuden a lugares donde supuestamente está encantado y tratan de de averiguar qué es lo que qué es lo que hay pero te digo ya tienen sus buenos números en cuanto a suscriptores pero esa parte así no me no me gustó me había suscrito me parece que a su canal pero después de ver ese esa sección pues la verdad no me gustó y francamente decidí de suscribirme pues sí pero también hay que recordar que hay dos lados de la moneda tenemos por un lado este tipo de personas que desecraditan si no desecraditan a las personas y a los fenómenos y por otro tenemos otros programas u otros canales donde engañan en donde te venden una supuesta manifestación que a legua se ve que no existe sí así es hay quienes eh tratan de de impresionar tratan de generar eh likes o suscriptores engañando habrá algún eh amigo que recuerde cierto personaje que se eh hacía este tipo de investigaciones pero que era era pro fraude entonces hay quienes sí eh y esto te lo puedo asegurar habrá algunos tal vez sean escasos pero que sí se animan a ir a tal vez con poco equipo tal vez nada más con sus celulares las grabadoras y realmente eh te muestran lo que encuentran pero también no te dan la eh digamos esa certeza no te dicen eh esto fue el un ruido de de tal habrá quienes sí eh te explico un poco hay otro otro canal en el cual estuve en un tiempo y justamente acudían a hacer investigaciones si se escuchaba algún ruido te decían este ruido es a causa de un baile que se está realizando o este ruido fue eh propio de la cámara etcétera pero te explicaban el porqué a lo que no le encontraban explicación es lo que eh pues te lo dejaban en blanco ¿no? si el la cosa es que como es un tema que puede caer en en una pseudociencia pues es muy difícil de probar este tipo de cosas lo interesante es que los que han pasado o que tienen cosas que se han pasado raras lo compartan lo compartan porque al fin y al cabo por lo menos su servidor y el relator les ha pasado cosas similares y no vamos a dudar de ustedes y en cuanto a los otros canales pues bueno hay que tomarlo como son simplemente hay métodos distintos a lo mejor y y ellos van y dicen no hay nada o te tratan de engañar pero yo creo que la audiencia es muy inteligente y identifica ese tipo de canales y se dan cuenta de cuando les quieren ver la cara ¿no? así es y pues déjame eh comentarte que yo tengo en mi poder algunas eh psicofonías como se les llaman donde precisamente eh editando el audio encontré eh esas voces eh esta investigación que te menciono se hizo en un ex convento de acá del siglo XVI si no mal recuerdo entonces encontraron ciertas eh voces y te puedo decir que hasta ciertos olores se encontraban dentro de de este lugar que minutos antes no se encontraban incluso eh he pensado en subirlos pero realmente me he reservado eso para que lo puedan escuchar sin embargo pues también eh tengo esa digamos que esa responsabilidad o ese eh esos derechos compartidos con estos amigos que que te menciono esos 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 sonidos los los capté yo con mi con mi propia grabadora entonces te puedo asegurar que nadie más que nosotros se encontraba en ese lugar entonces si te quedas así como que en shock de de dónde provienen esas voces incluso este audio tenías que aumentarle muchísimo el volumen para poder encontrar esas voces después de un buen rato de estar escuchando estos estos audios tú que piensas a mí también me ha pasado que cuando cuando tienes un micrófono de una calidad pues de estudio siempre te encuentras con cosas entonces yo creo que en las estaciones de radio donde más abundan una vez este escuché a un a un gran periodista de espectáculos es este Freddy Goudini él comentaba que cuando iba a hacer su programa pues siempre ponía incienso y ponía he tratado de ser positivo dentro de esa cabina porque comentó que en esa cabina se había muerto una persona hace años contando historias de terror y yo creo que estaba hablando de de un programa que existe hace muchísimos años que este no recuerdo bien creo que es Víctor Manuel Soto el locutor era digamos que el padre de lo que es ahora la mano peluda yo tenía un programa llamado la mano pachona y él contaba que siempre que grababa ese tipo de audios siempre había psicofonías ocultas por eso es que empezaron a colocar redox este de fondo yo creo que para que no se dieran cuenta que estuvieran ahí los mismos técnicos para no asustarse porque a mí me ha pasado que yo grabo estoy limpiando mis audios y escucho cosas no le quiero dar importancia siempre las borro las quito porque pues yo grabo en un estudio en mi casa y pues yo creo que que si quisiera sacar psicofonías no lo haría dentro de mi casa porque pues ya no sería cómodo y las psicofonías siempre se dan por algo no ahora no sé si te ha pasado a ti que o a un compañero tuyo de la estación que de repente está transmitiendo y se mete a ruidos extraños en alguna ocasión siento que en alguna ocasión si le pasó a un compañero él se encontraba grabando precisamente un audio para uno de sus programas y en cuando estaba limpiando precisamente este audio encontró una voz realmente no pudimos descifrar lo que decía no era era prácticamente inaudible inentendible podríamos decirlo así porque se escuchaba que estaba ahí esa voz pero no pudimos descifrar lo que decía es lo único que ha lo que se ha escuchado o se ha filtrado en las grabaciones de lo que me he enterado sin embargo también aquí en este lugar se dicen muchas cosas acerca de unos niños que también andan aquí en estos terrenos es interesante porque ahora y esto te lo voy a dejar de tarea para que tú lo trates de pensar siempre existe un detonante de cuando se escuchan ese tipo de voz por ejemplo en el caso de tu compañero pudo haber sido que estaba transmitiendo algún sentimiento estaba dando algún tipo de noticia o algún tipo de evento emotivo que pueda detonar el que se filten esas luces voy a confesar algo que lo tenía guardado no creí que fuera importante pero lo voy a comentar yo cuando grabo los nightmares son creepypastas que son primera persona vamos a mí me dan el creepypasta yo lo leo y de otra persona yo los modificamos para que sea un poco más coherente si es que necesita porque hay unas creepypastas que son muy buenos pero que si están pues escrito con las patas entonces este pues se modifican para poder grabarlos y yo tengo el gran defecto de que cuando yo estoy en el texto yo me siento el personaje de hay varios creepypastas que como yo los grabé originalmente jamás dieron la luz porque cuando yo termino de grabar voy con con dos de mis con pinches de por acá y lo escuchen hay veces que me dicen está bien así déjalo hay veces que me dicen no sabes que si como que te fuiste muy rápido pero en la mayoría de las ocasiones dicen no sabes que vuelve a hacer porque te pones muy mal a que te refieres con que me pongo muy mal si el personaje tiene terror yo empiezo a sentir el miedo y es una sensación que yo siento de que empiezo a sentir escalofrío me empieza a dar miedo en varias ocasiones se me ha quebrado la voz relatando a vos relatos estos los creepypastas porque estoy sintiendo el miedo que tiene que tener el personaje porque pues cuando uno trabaja con la voz y en especial con relatos uno tiene que transmitir eso pero me dicen que no lo haga porque voy a paniquear a mucha gente voy a dejar uno van a ver y en justamente cuando yo grabo esos creepypastas donde se me quiebra la voz donde me pongo mal en las pausas que yo hago para también yo bajar la intensidad en una ocasión escuchamos como si se cayese como un librero que jamás pasó en otra ocasión escuchamos como si una tabla cayera pero o como si en una mesa en una mesa de grandes se escuchara como si era una tabla o un palo y en la ocasión más fuerte que tuvimos que fue con el creepypasta lo recuerdo bien porque porque al escucharle limpiar eso todavía me quedó fue con el creepypasta de el tren cara de payaso donde le bajé la intensidad lo repetí como tres veces pero la primera en la primera vez que lo grabé se escucha gritos de mí cuando yo a veces grabo estos audios yo los grabo en la madrugada porque es cuando menos ruido tengo y donde menos tráfico aéreo hay y terminé por grabar de determinada hora de diez de la noche por ejemplo a doce una o de cuatro de la mañana a seis nunca trato de estar de dos a cuatro nada que tenga que ver con esa hora porque es cuando más se ponía intenso la situación y la última ocasión me acaba de pasar hace unos días con un creepypasta que va a ser en mayo no recuerdo que día que se llama el cristo donde igual estaba yo grabando me puse igual de intenso y ahí si no fue un audio sino que sentí que alguien me puso las manos en los hombros atrás de mí y di un grito ahí porque me asusté yo dije seguramente fue mi chica o fue mi hermano y no había nadie entonces este no se crean que es mí sobre afuera es venir y leer y decir así porque muchas veces transmitimos tanto o quien está escuchando en este caso por ejemplo tú lo que también dices nos quedamos con un poquito de esa energía o no así es creo que fue algo bastante fuerte lo que te pasó en mi caso no me ha sucedido algo similar yo generalmente también cuando grabo es cuando ya no hay nadie cuando estoy completamente solo generalmente vienen siendo las 7 6 de la tarde cuando intento grabar tengo la oportunidad de poder grabar donde no hay mayor ruido sin embargo no he estado exento de escuchar ese tipo de cuestiones no grabando sino estando precisamente en este lugar se ha podido escuchar como tú lo mencionas que se cae algo me acerco reviso a ver si alguien se metió si alguien está o si se cayó algo de los objetos que tenemos aquí pero no hay ningún indicio que haya se haya movido algo entonces y hasta el momento no me he percatado de que hayan aparecido algunas voces de más en mis grabaciones sería sería genial déjame decirte encontrar algo así y no creo que sea tan genial que me suceda algo como a ti te pasó bueno no no es que yo cometí el grave error hace bastante tiempo de vamos a decirlo coloquialmente de abrir mis chakras yo soy un aficionado de lo que son las mancias y varias disciplinas por ejemplo a mi me gusta mucho la cartomancia lo que es la adivinación por baraja no la practico con fines comerciales simplemente es como mi hobby y de repente me dicen oye tú sabes este usar el tarot sí y este y cómo se hace bueno se hace así y a veces hago sesiones pero no soy un experto porque pues simplemente lo tome como hobby y no como profesión lo mismo con la radioestesia que es el manejo del péndulo el manejo de las varas también aprendí a usarlas bien pero me tuvieron que enseñarme a abrir mi mente por llamarlo de alguna manera por esa razón es de que cuando yo expreso sentimientos porque bueno según yo tengo que demostrar sentimientos al momento de narrar si me pongo a veces es no exagerado pero si me dicen que 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 me escucho muy angustiante que no pueden estar ellos escuchando porque dicen es que parece que si te está pasando algo tú dices que te están pegando y y yo siento que tú transmites dolor en tu en tu voz en vez de pasármela bien me voy a empezar a poner mal me voy a poner a preocupar me voy a poner a a angustiarme porque siento que tú si estás sufriendo dolor entonces me dicen que le baje mucho eso y es ahí donde siempre se pasan ese tipo de cosas sí podría decir que creo que no tengo tanto ese ese feeling ese sentimiento que tú logras tener en esos momentos creo que mi narración es como todos se podrán dar cuenta y todos saben cada narración es distinta cada quien tiene su estilo y si es lo que me he percatado acerca acerca de ti ese ese estilo que tienes ese sentimiento que le que le vas poniendo a a tus narraciones sería bastante interesante como tú lo mencionas escuchar esa narración donde tú te sientes o te pones intenso como lo mencionas yo siento que mi estilo de narrar es un tanto más como podríamos decir tal vez para muchos acartonados he escuchado algunos comentarios a quienes no les ha gustado mi forma de narrar quienes me dicen que me escucho muy robótico que precisamente debo de transmitir más de lo que estoy proyectando pero bueno creo que posiblemente ese es mi estilo y mi sello el estar un tanto más sin alma podríamos llamarlo así todo lo contrario a ti y como te digo sería bastante genial escucharte realmente llegando al máximo de tu nivel de narración espero que como lo mencionabas hace unos minutos pronto te animes a dejarlo realmente ese estilo aunque sea alguna vez en tu canal que lo pongas tal cual bueno el estilo yo al principio me pasaba lo mismo igual que a ti me decían que no me escuchaba como robot que incluso en mis primeros videos se puede se puede notar yo creo que es cuando ya le agarras confianza al micrófono ya ya a la plataforma ahora voy a intentar hacerlo voy a tratar de convencer de que de que me dejen usar uno de esos audios porque me han dicho y me han recomendado mucho es que en serio en vez de pasar un buen rato me vas a dejar con con el corazón en la mano porque como te lo explico a lo mejor y es por el estilo de de relatar tú relatas muchas leyendas coloniales muchas leyendas urbanas no le puedes dar el mismo sentimiento a eso a cuando es una historia o un relato en primera persona por ejemplo yo si estoy leyendo siendo una leyenda no puedo posponerme intenso de gran manera porque soy nada más un orador más no vivo el relato y en los creepypastas la mayoría son en primera persona de que te voy a contar qué pasó me pasó esto en no sé en un panteón ahí te puedes ya imaginar que estás en el panteón sentir la sensación del frío del viento de cómo huele de qué ropa estarías usando y es cuando alguien te empieces a adelantar voy a intentar hacerlo en serio pero yo no creo que tu tu narrativa sea cartonada más bien ese es muy institucional así yo la siento y yo creo que también tiene mucho que ver por la profesión bueno mi querido relator posiblemente mira que no me había dado cuenta acerca de lo que mencionabas tienes mucha muchísima razón tú como lo mencionas te dedicas exactamente a meterte en tu personaje a ser el protagonista de la historia a narrar lo que estás viendo lo que estás sintiendo lo que estás viviendo en mi caso como muy bien lo mencionas y fíjate que no lo había pensado simplemente soy alguien que está narrando que está platicando un hecho y primera vez que escucho que alguien me puede decir que mi estilo es más institucional como yo te lo he mencionado me habían dicho que era más acartonado que era más robótico que no tenía ese sentimiento pero ahora que lo mencionas pues tienes bastante razón solamente soy alguien que está narrando la historia posiblemente también en forma de hablar sea eso pero pues en algún momento también trataré de hacer algo más fíjate que para otras cosas para otras historias otros cuentos también que también próximamente estaré pensando en hacer se necesita ese ese sentimiento como lo mencionas esa interpretación lo he intentado en varias ocasiones pero creo que no no es en mi fuerte el interpretar esas vivencias o lo que tú haces entonces creo que me quedo con mis leyendas simplemente y no no entrarle a a esa a esa vivencia como tú lo como tú lo haces no yo creo que sí puedes y es muy sencillo incluso yo sé porque tú cuando nadas tú lo estás tú estás ahí y eso se nota tú estás en en ese lugar tú a lo mejor estás contando qué está pasando pero tú estás ahí sabes en qué historia yo fue cuando yo fui perdón cuando me solté completamente fue en el video de la historia de un muerto contando por otro me dijeron sabes que intenta hacerlo así y fue cuando yo empecé a tomar los personajes de los relatos porque te voy a ser sincero a mí me daba penita a mí por ejemplo me era más fácil llegar y hacer como hacen grandes de que te cuentan la historia o te cuentan el creepypasta pero en tercera persona y lo único que conseguí con eso fue que me compararan con esas personas tu estilo de voz y la calidad de tu voz es muy buena para narrar a mí me yo he visto muchos de tus videos y es muy buena para narrar porque le das ese aire ese aire de radionovela y ese es tu estilo yo recuerdo mucho las novelas desde de la XCQ no sé si te tocó que era apague la luz y escuche que eran historias nadadas así y tú lo tienes igual pues muchas muchas gracias y de alguna forma en efecto le pegaste al clavo como comúnmente se le dice y que es algo que no te había comentado ni le había comentado al público del canal si a los radioscuchas por obvias razones pero cuando yo inicié con este proyecto del relator uno de mis objetivos principales era retomar lo que era el radiodrama lo que era la radionovela de alguna forma fusionarlo más concretamente con el misterio o lo que yo tenía en ese momento yo jamás escuché esas radionovelas ese estilo de narrativa y bueno también uno de mis referentes aunque parezca un tanto ilógico tú lo mencionabas hace unos minutos acerca de la mano peluda de la mano pachona el señor Juan Ramón Sáenz quien era uno de los fundadores más conocidos de este proyecto como no si él era genial incluso tengo por ahí alguna historia una historia de su autoría que tengo estoy en proyecto de grabarla y narrarla pero fíjate que yo lo veía más en el programa de televisión donde él se presentaba para contar alguna historia te digo suena un tanto incoherente que sea uno de mis favoritos si no lo escuchaba simplemente lo veía y lo escuchaba pero por tele no por radio entonces yo cuando decidí hacer este proyecto uno de mis objetivos era principalmente retomar ese estilo de narrativo de las radionovelas implementarles un tanto más del género de terror pero lo que yo quería precisamente era utilizar todos esos efectos en las historias esa música, ambientarlas para posteriormente presentarlas al público y que se fueran imaginando era uno de mis objetivos entonces creo que tú sí lo anotaste bastante bien y pues muchas gracias por por los elogios que tuviste conmigo y bueno estaremos tratando de mejorar fíjate que si tú revisas mis videos en un principio cuando inicié con este canal no tenía la intención de hacer lo que estoy haciendo ahora simplemente quería que se escucharan mis relatos y subía un video hoy y otro hasta dentro de 6 meses si tú quieres pero fue hasta prácticamente hace un año cuando decidí tener este este canal ya con fines más de difusión y que sea algo constante entonces si tú comparas una de las primeras historias que narré de la muñeca enterrada por ejemplo tiene como dos años si no mal recuerdo a mis relatos de ahora creo que si han mejorado un poco en la narrativa y espero seguir haciéndolo y bueno para el futuro tengo muchos planes que realizar y que espero que en algún momento tú lo puedas ver posiblemente te puedo decir que tal vez sea en un año, 6 meses lo que tengo pensado hacer entonces espero que que mi narración también vaya mejorando y pues muchas gracias Claude por la oportunidad que me has dado nada y que te parece mira se me acaba de ocurrir algo hablando de las radionovelas de terror hay muchos canales de terror por ejemplo está Lord Scarl porque no hacemos una radionovela nosotros cada quien con un personaje con un proyecto nada más dominguero si eso estaría estaría muy bien habría que que platicarlo y revisar como como podríamos hacerlo ya lo dirán los suscriptores si quieren que participemos en una radionovel de un capítulo tampoco nos vamos a aventar la serie de 8 semanas porque no vamos a poder si digamos una leyenda tomamos una leyenda y hacemos un guion de ella y cada quien que tenga su personaje y y ver que tal queda se queda como proyecto y al final los suscriptores y todos los que nos están escuchando tanto de tu lado como de de este de del radio y de tu canal tanto como del mío de del canal de club file aquí vemos si se quieren animar y y ya nos irán ellos si les interese escucharlo así es eso quedaría sería genial una buena una buena idea que que has tenido y bueno esperar que alguien se interese y para darle luz verde al al proyecto y y que la gente lo lo escuche claro incluso si los mismos este suscriptores quieren participar y que tengan la facilidad de de palabras a que no se cohiban ee pues que se anime también de este y que sea parte del proyecto si estaría estaría genial muy bien y que pues los amigos que nos estén escuchando en este momento y quieran participar pues se pongan en contacto ya sea contigo o conmigo y vemos la manera de de incluirlos y bueno en en el programa de radio que tengo te te comento también he hecho alguna convocatoria local para que nos vengan a platicar incluso para algunos cuentos que que tengo grabados han venido porque quieren participar les gusta la idea y quieren un personaje para poder este transmitir también lo que lo que ellos traen no porque ellos sienten que pueden dar pues un buen personaje quieren aportar su o simplemente quieren experimentar este entorno entonces pues bueno bienvenidos todos los que todos los que quieran por supuesto lo único que se necesita es que tengan facilidad de palabras y que no sean tímidos sobre todo si así es entonces ya lo saben si tienen facilidad de palabras no son tímidos y quieren participar pues bueno estaremos estaremos viendo de qué forma claro sobre todo que se animen que se que se anime la comunidad decir si queremos escucharlos si queremos ver a a cloud si queremos ver a relator y a los demás este integrantes del equipo que debe formar así en relatándonos una historia porque ya no hay radio novelas ya no hay radio relatos y pues bueno tanto mi canal como el tuyo y como el de lores car y todos los que se dedican a relatar historias nosotros no les vendemos el vídeo sino les vendemos el audio correcto entonces siempre tanto el relator como yo y como muchos más canales tratamos de mejorar en eso en darles un audio de calidad porque casi el 90% de mis espectadores y bueno en una de tus plataformas el 100% se queda con el audio así es yo creo que va a ser muy interesante que por ejemplo estando no sé en su trabajo en su casa o descansando nos escuche ya interpretando un papel de alguna leyenda de terror sería genial se me acaba de ocurrir apenas a lo mejor y tardo un poco de tiempo pero ojalá y se ve esperemos que sí hay que buscar una historia que nos vaya bien a los dos y bueno ver qué pasa y también esperar las reacciones del público para ver que cuáles son sus impresiones y nos dejen sus comentarios por supuesto eh ya llevamos más de una hora que te parece si cerramos este relator claro claro que sí muchísimas gracias nuevamente por el espacio la oportunidad y bueno con tu idea esperando que eh los escuchantes los oyentes mejor dicho y pues nos dejen sus comentarios que nos digan si nos quieren escuchar en alguna historia algún relato eh juntos para interpretar a un personaje pues sería bastante genial y también recordarles que esta no va a ser la única participación del relator eh va a estar participando más aquí y tal vez yo se te si me invita verdad vamos a estar también por allá en su canal y en su y en su este espacio porque me la he pasado genial esta hora que hemos estado platicando y compartiendo de anécdotas y hay que repetirlo porque seguramente muchos amigos también van a decir cuando se vuelven a juntar así es pues yo por mi parte encantado es un honor realmente que tú eres pues tu canal muchísimo más grande que el mío entonces para mí siempre ha sido un honor escuchar también tus relatos y en esta ocasión para hacer una participación contigo y por supuesto que quedas invitado y si tú me lo permites eh podré tomar alguno de tus relatos para presentarlo en mi programa claro con tu respectivo crédito mencionar que es Claude el que está narrando y pues bueno también que visita en tu canal por supuesto claro eso no te preocupes ningún problema bueno entonces ya está hecho en el siguiente programa donde donde tengamos y pues ir a uno de tus relatos ya te diré cuál claro para que estés al pendiente y pues bueno si tienes tiempo y si gustas nos puedas escuchar en la transmisión por supuesto me pasas muy bien el este porque bueno yo no estoy en Puebla estoy al otro lado estoy en Toluca entonces para que puedas este facilitar tal vez el link de la transmisión por internet si claro en el en su momento te pasaré el link generalmente transmito también por youtube en el canal secundario entonces voy a programar un evento para pues pasarte posteriormente el enlace y bueno si tú lo decides ahí estarás presente también escuchando el la transmisión el programa pues encantado pues muchas gracias a ti relator por estar muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando ok pues muchas gracias cloud por por participar nuevamente y pues bueno esperando esperando el momento siguiente para otra otra charla contigo y bueno esto ha sido todo por ahora nos veremos en el próximo vídeo si el vídeo te gustó por favor da like y suscríbete si crees que mereces ser compartido adelante te lo agradeceré en demasía no olvides seguirme en mis redes sociales links en la descripción quisiera conocer tus impresiones por favor déjalas en la caja de comentarios escuche con atención a el relator por favor nuevo y Gracias.